Balón quedó al medio y arma la contra con el guachi, atención que ataca el mono, siempre el guachi tirasele al mono, prefirió él echarse a volar, siempre el guachi centro, pegó el único tipo que lo marcaba, insiste el guachi, el autor del único gol del partido, pone la pelota para Godoy, sensacional, va para el guachi centro, atrás, ahí está... Gol, 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 gol. En las Esquiabones, 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 Esquiabones 48 minutos del segundo tiempo Mira como canta la academia de los sueños despiertos De esos que ahí enloquecen en sus corduras De los que buscan en el cielo Las sonrisas que consuelan algunas lágrimas Si lo vieran a Racing todos los que se fueron Pidiendo hasta en la última gota de vida que esto suceda Tendrían que estar acá Soñando en Rafaela Creyendo en Rafaela Ganó Racing a dos partidos Ganó Racing a dos partidos Ahí está la academia Que te resucita a tu viejo A tu abuelo, a tus amigos Que vuelva a cantar con vos Racing sigue vivo Vivo con su gente Vivo en aquella canción Vivo en la locura indescriptible del hincha de Racing Ahí está la academia Ahí está el sueño de Nueva Italia Soñando vivo Creyendo que es posible Racing El fenómeno social más fuerte de Córdoba La gente no deja de creer Mira la banda que metió Nueva Italia Los vi con la pasión de esos momentos que escriben la historia Y hoy había que venir Y esta gente entregó la cara, el alma, la vida a Racing Y van a estar siempre en todos los partidos Entregando besos académicos Para que la ilusión de estar en la B nacional se haga verdad Ahora a disfrutar A sonreírle a la vida A ponerse a trabajar para lo que queda Dos partidos Racing Dos partidos Pero es de a uno Por esta gente que vino Mirá a los futbolistas con los brazos estirados al cielo Un amor que no se desvaneció nunca Racing y su gente Nueva Italia entero Creyendo Me imagino lo que debe ser el barrio a esta hora Con las ilusiones que vuelan alto Con las canciones que enamoran Prendiendo fuego el anochecer con tanto amor Racing de Nueva Italia El Racing que más nos gusta en semifinales A dos partidos A dos partidos Y fue esta gente Fue esta gente la que levantó el equipo Cuando después de Arsenal parecía que no quedaba nada Fue esta gente Conmueve, enamora, emociona Será una procesión hermosa Desde Rafael hasta Córdoba Con negros en moto En auto En colectivos En camioneta Tiniendo el pavimento Con nuestro sueño Con los colores más lindos Racing de la Nueva Italia vive Y si Racing está metido en la discusión Tendremos mil razones para creer Fue la gente Fue esa hinchada la que levantó a Racing Los que ahora cantan que volverán Parecía que después de Arsenal contra Madrid No quedaba nada Y en realidad quedaba mucho más de esto Racing y una foto viva Una foto que te lleva puesto Una foto que te arrastra Una foto que te impita a soñar Hay que ver esos cuerpos desnudos Porque además tengo la maravillosa certeza De que si la historia hubiese tenido otro desenlace Racing estaría cantando igual Esa gente no lo hace por el triunfo Esa gente no se deja tentar por el 2 a 0 Esa gente siempre lo hará por la camiseta Cuando el equipo lo necesitó Está hinchada desde afuera Se encargó de contagiarlo Ahí está Racing A dos partidos Por esta gente Por el sueño Y hay que hacerse cargo de volver a creer Racing Racing de nuevo Por la cadena 3 Poniendo a toda Córdoba de la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!